¿Qué idea tendrá que es un detective este hombre? Y aparentemente sí, él cuenta. Yo lo vi hoy a la tarde y esto que vamos a ver me produjo indignación. ¿Vos te acordás que en su momento se hablaba de que Santiago Bala había salido con a Yelén Paleo, de ahí se divorcia Carmen? Sí, sí, sí. Bueno, nadie podía lograr las palabras de a Yelén Paleo confesando esta historia. Había mes, había de todo. Este señor dice que arregló una cita con a Yelén Paleo, una cita sexual, dicen que él y alguien más. Una chica. Sí, dicen que la mujer. Claro, le pagaron y dicen, todo esto es un supuesto. Porque se acuerdan que aparecieron en su momento unos audios de a Yelén Paleo hablando de que le quería regalar esto, le quería comprar esto, parece que era el audio del video. ¿Pero quién es a Yelén Paleo? Angelina Jolín. Pero pará, porque necesitaban pruebas la confesión de a Yelén Paleo que había tenido algo con Santiago Bala. Este es un topo que anda por el mundo del espectáculo. Investigó a Claudia Maradona, dice. A Claudia Maradona, dice. ¿Y no lo hizo? ¿Y no lo hizo de quién? Dicen, no lo dijo él, no lo voy a decir yo, pero dicen que Ventura. Dicen. El que le hizo esa, que tiene el reloj cámara y le hizo a Canilla, a la mujer de Canilla también. A Mariana Nani. A Mariana Nani. A ver si lo va, ¿eh? Le creen a este hombre, fíjense. Como investigador privado, consiguió filmar a Yelén Paleo, 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 Paleo. Toma pavo. Mientras mantenía relaciones sexuales con un supuesto cliente que habría pagado una importante suma de dinero. Le doy caramelo, le doy chocolatín, le doy galletas. Por una noche de placer. Le eche, mucha leche. Yo sé del año 95 que soy detective privado, era policía. Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Con el tema de los famosos, yo empecé a hacer trabajos que a mí me pedía Luis. Y este... ¿Ventura? Ventura. Lo primero que hice fue cuando... cuando se da Claudia Maradona. Para encontrarla con el novio. Sí, la seguí mucho tiempo, el novio caminaba. ¿Cuánto tiempo? A Yelén yo lo que quería en realidad era lograr información sobre Santiago Vale. ¡Sí, lo vale! Le invito a salir, nos conocimos en un solarium, yo tenía un solarium que ahora lo vendí hace poquito. ¿Sí? Venía el solarium y bueno, y ahí, entramos a tener contacto. El elefante libera las hormonas sexuales para que se te vuelva a parar. La levantaste a Yelén con el fin de sacar la información sobre... Sobre Santiago Vale. Creo que se equivocó. Durante un mes la estuve laburando, hice malabares... ¿Y la llevaste a tu casa? Sí. ¿Y ahí la grabás? Claro. ¿Y te confesó algo de Santiago Vale? Pero a vos, ¿se te para? Que Santiago no pasó nada con él, que él estaba muy enamorado de ella. Que él quería, lo ofrecía, pero no... Sí, sí, él estaba loco. Ella no arrobia gente. No, no, me hubiese regalado departamento, me hubiese regalado autos... Pan, salame... Milanesa, tomate... Picle, aceituna... Huevo duro, lechuga. Te lo llevas a tu casa. Tiene pinta de no tener nada que perder este... ¿Hay una causa? ¿Se pinta de...? ¿Qué causa? Hay una causa. Hoy vino a Yelen y contó... Lo tuve en el programa mío... Contó a Yelen que inició una causa judicial... ¿Eso es muy exclusivo ahora? Sí. ¿Eh? Sí. Inició una causa judicial que los abogados todavía no la dejan hablar, pero que hay una causa en curso. A mí... La figura, ¿cuál es? Extorsión. Extorsión. Eso dijo... Contra Luis. Es la denuncia, la persona denunciada. Ella no dijo contra quién ni nada. Ella dijo, hay una causa penal por extorsión, es lo que dijo, pero que no puede hablar. Y obviamente, porque si no, no hay delito. Si no hay extorsión, no hay delito. De grabar a una persona, en los términos de lo que él dijo hasta ahí, no constituye delito. Ahora, si vos, con esa grabación, le pediste que hiciera algo contra dar a publicidad eso, si hay coacción agravada o extorsión. O que si no hacía algo, vos dabas eso a publicidad. Exactamente. ¿Y qué pena tiene la extorsión? No, mucho. Diez años de máximo. Y además no es encarcelable. No, no es encarcelable por el mínimo. Ver a este señor hoy en la tele, primero con ese calzoncillo impresentable que se pudo que aparece en la foto. Pero está en la intimidad. ¿No ves que está en la intimidad? ¿Ves un videoíno? ¿Ves que se me ha puesto? ¿Ves que contó diciendo que él estuvo con ayer en paleo y él mismo exponiendo esto? Porque él fue el que da a conocer estas imágenes y diciendo, sí, yo lo... ¿Vos decís que no le pagaron la última cuenta del encarguito? Algo le pasó en el cielo o se quiere denunciar porque deja de trabajar ahora. Amalia Gran, Amalia... ¿Para qué termino de decirlo? Hoy estuvo contando un hombre que salga a contar lo que él contó hoy en la tele, exponiendo a una chica, que no me importa, ponele que cobre, que no cobre, no sé. Claro, que queda su vida. Y diciendo y contando las cosas que contó hoy en la tarde, a mí me produjo indignación. Poco hombre, impresentable, medio... Pero no contó nada grave de la chica. No, de la chica, pero exponiendo la intimidad de la chica, diciendo, sí, yo lo que quería era buscar información que me cuente si estuvo... A la piba la pone como una víctima, me parece. Amalia Granata contó, por eso lo digo, porque lo contó al aire, contó que estaba sentada en una mesa y se acerca a este señor con su mujer y cuenta el episodio que él había sido contratado y que él contó que, a ver, que la llamaba a Yelén Paleo, que la llamaban a Yelén Paleo diciéndole, ¿hablá de Santiago Bal o si no mostramos el video? ¿Entendés cómo es la historia? O sea, blanqueá que tuviste algo con Santiago Bal y si no mostramos el video. ¿A quién le puede servir esto? No sé quién la llamó, pero cuentan, claro, pero cuentan, cuentan. ¿Quién lo contrata? Y alguna mente enferma para contratar a este muchacho, para hacer eso. No, enferma y mala. Por eso. Mala persona. Yo lo conté hoy a María Granata en mi programa. Y él dijo, él había declarado su tiempo que había pagado por esa noche con las dos señoritas y hoy se les dijo, dijo, no, dije cualquier cosa. Vengo que como era amigo, no le cobró, no le cobró.